Y esto es La voz, la voz, la voz, la voz, la voz Y esto va Para el consentido Unido Aztlán Y el Roger Alvarado Hasta Los Ángeles, California Y esto para que lo goce El veto Y las hijas de Artemio Cruz Ese Abel Tac Y Celerina Salas En Los Ángeles, California Y el sentimiento Sondero Ya irá a salir Vaya el saludo Para Sonido Beatmaster DJ Disney Y Heriberto Miss Hasta Miami, Florida Y esto va Para el sonido que impone el ritmo En Miami, Florida Sonido Mamba Dinastía Ramos Y para el innovador DJ Chona Allá en Miami Y esto para que lo baile Sonido Lluvia Del señor Sánchez Del señor Sánchez En Miami Y el saludo va Para Roberto Pérez Sonido Renegado En New Jersey Y así suena La guitarra Y la guitarra Y la guitarra Y la guitarra ¡Viva la guitarra! Y la guitarra Y la guitarra Y la guitarra Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Este dolor y me y 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 Alarmakensi y se perciende el sabor Sonido lagarto El infamoso Yoni El original de Conérico Y como dice Saludos para mi carnalito Hugo Fabián El simpático sonri Y sonido magia de los hermanos Macri Allá y Coronango Puebla Por las venas me corre el ritmo De los tambores y los bongos Desde siempre yo soy lo mismo Soy sonidero de corazón Yo siempre estaré contigo Aunque mi alma sienta dolor Somos hermanos, somos amigos Y sonideros de corazón Y aun con mi pena contigo estoy Sonidero de la sangre Aunque todos me ven sonriendo Estoy sufriendo por un amor Sonidero de la sangre Con mi sombra estoy bailando Desde aquel día en que me dejó Sonidero de la sangre Yo voy al barrio Yo voy al barrio pa' que mi gente Se olvide un poco de su dolor Sonidero de la sangre Bailamos toda la noche Y que bailando nos vaya el sol Oye, oye, cándido El emperador de Conérico Sonido Jeremy Esto va para que lo goce mi carnal El José Publicidades El guerrero del sabor El original sonido Cumbia Latina Oscar Tiro Échale Jonathan Publicidades El Shadi En Quiz Nueva York En la clubia estoy cautivo Y la presa es mi adicción A la Virgen de Dios le pido Para los sonidos su protección Yo sonre y estaré contigo Con mi alma siento amor Somos hermanos, somos amigos Sonidero de la sangre Bailala, bailala ¡Bailala, bailala, bailala, bailala! ¡Bailala, bailala, bailala, bailala! ¡Eso es! El sabor de la cumbia mexicana ¡Mijel, mijel, papa! ¡Bailala, bailala, 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 bailala! ¡Bailala, 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 bailala, bailala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!